Hola, ¿cómo estás? Te quiero. Quiero ser tu mamita. Hola, ¿cómo estás? Te quiero. Quiero ser tu mamita. Ella vino así. Vino con su ropa de jardín de infantes. Las otras muñecas venían con vestidos, con puntillas. ¿Ves? Acá la tenés, está vestida de jardín de infantes. Lo único que me llamó la atención, que está de jardín de infantes. ¿Ves? Tiene su bolsita de jardín. Ahí está, ¿ves? No tiene nada de las muñecas, simplemente que, bueno, vino ya incorporada con eso. Hola, ¿cómo estás? Te quiero. Quiero ser tu mamita.